Mira, una que se mantiene muy bien, pero que se sometió a una cirugía, es Sara Maldonado. Esta actriz que está emocionada con esos resultados que ha tenido después de esa cirugía que se hizo, se sometió hace un mes, oye, la verdad es que el cuerpazo que le dejaron, ella decidió hacerse como una lipoescultura y ha estado compartiendo con sus seguidores todo el proceso de esta lipoescultura que se hizo y quedó, mamacita, bombón chulería. En esta ocasión mostró su figura cuando fue a revisión con su doctor. Sara, mi reina, ¿cómo se llama tú, doctor? Para que me lo pases, porque lo voy a necesitar. Oye, la verdad. Para que me quede así el vientre, es lo que digo, yo no sé si cuando Capri salga, ¿cómo me va a quedar medio flacidito, no? Pues no sé, pero viendo al cirujano de Sara Maldonado. Está como Barbie. La dejó bellísima, pero yo me imagino que ella ya tenía que haber hecho ejercicio y ese tipo de cosas, porque quedó increíble. Yo sé que dicen que te pueden hacer hasta los cuadritos y todos los cirujanos plásticos y vas a uno bueno. O sea, que te dejan el estómago así como de ella, como de lavadero. Yo sentiría que eso duele un montón. No, sí, sí, debe de doler. ¿Sabes una de las cosas que más me angustia? ¿Qué te angustia? Las anestesias. Ay, de verdad, a mí no, no, no tengo miedo a la anestesia, fíjate. Mientras no me duela, todo está bien. ¿Verdad? Y si me van a dejar como Sara Maldonado, yo me meto lo que tenga que meterme.